¡Gracias! ¡Gracias! Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Sé que es muy triste y muy dura esta vida Ya deja a los demás y ponte a luchar Y tú me dices Soy pobre, soy pobre como tú A mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Un destino cruel, mi vida hay de tener Sé que es todo así, luchando triunfaré Sé que es todo así, luchando triunfaré Música ¿Y suena mi tambor? ¡Ciampa! ¡Ciampa! Sonido, barrandillero Y como dice Hueca Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Sé que es muy triste y muy dura esta vida Y ha dejado de más y ponte a luchar Yo soy pobre, soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Un destino cruel, mi vida hay de tener Sé que es todo así, luchando triunfaré Sé que es todo así, luchando triunfaré Robin Revilla Esta es tu cumbia Y allá en Nueva York Sé que es todo así, luchando triunfaré Sí que es todo así, luchando triunfaré Sí que es todo así, luchando triunfaré